Que curiosa se vuelve la vida Cuando uno al espejo se mira y piensa Máquina, máquina Con el cable y la tubería El diseño y la simetría Solo es máquina, máquina Que curiosa se vuelve la vida Cuando uno en la calle camina y piensa Máquina, máquina Conectada a la batería Y el aceite y la gasolina Solo es máquina, máquina Es así como hacer Cada cosa tiene mucho que ver Con la máquina Es muy fácil ver Soy el chofer Y esa es la realidad Que curiosa se vuelve la vida Cuando uno en la calle camina y piensa Máquina, máquina Conectada a la batería Que el aceite y la gasolina Solo es máquina Máquina Oh, oh Oh, oh Es así como hacer Cada cosa tiene mucho que ver Con la máquina Es muy fácil ver Soy el chofer Y esa es la realidad Qué curioso se cuenta y brinda Cuando uno al espejo se mira y piensa Máquina, máquina Con el cable y la tubería El diseño y la simpetría Es así como hacer Máquina 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 Máquina